A la gente salió con la niña. ¿Se va a sacar? ¿Se va a sacar? ¿Con qué? Mira la Vanessa. ¿Sí o no? Mira la Vanessa. ¡Hasta la perra! ¡Claro! Yo voy a morir y yo te lo pongo. ¡Oye, dale suave! ¡Uuuu! ¿Ya va qué? ¿No quiere lo que yo quiero? ¡Uuuu! ¡Es para YouTube! ¡Pasa, pasa! ¡Es para YouTube! ¡Un saludo para la mamá, Milen! ¡Eso es tu madre! ¡Acabé! ¡Ya la cagaste! ¡Ya la cagaste!